¿Qué es el tema de la televisión? Cuando yo tenía 6, 7 años, yo veía mucha televisión, novelas, los programas, y los programas de aquí de Panamá, yo no recuerdo ningún presentador negro, todos eran rubias, pelineras. De repente fue saliendo dos presentadores panameños negros, Tania Jaima, no recuerdo el otro, pero había como dos, y ellos dos, Jimmy Dawson. Y yo recuerdo siempre a Tania Jaima, porque era la figura negra que yo vi desde muy niñita, ahora, a mis 33, es amiga y es colega mío, cómo es la vida. Pero cuando yo veía la televisión, yo decía, ¿por qué no hay negros en la televisión? Porque hay rubias. Y como habían rubias y pelineras, yo decía cuando era niña que yo quería ser rubia, porque yo veía que en la televisión había rubias. Yo quería ser así, quería ser así, quería ser así, porque la televisión me mostraba eso. Ahora que estoy grande, yo no quiero ser así. Ahora que estoy grande, yo me propuse, en el 2005, 2006, me propuse como meta hacer lo posible para entrar en el medio televisivo o artístico, porque yo no veía en mi entorno negros, ¿por qué? No sé, no sé si es que los negros no son talentosos o no eran bonitos, no sé, pero no había negros en el medio, yo no lo veía. Y yo me propuse hacerlo. Con todo mi esfuerzo aquí estoy, costó, porque no es fácil que un negro entre a un medio a menos que tenga mucho carisma, o sea guapo, o sea de una nariz. Entonces, yo no sé, no sé, pero yo sé que a mí me costó, no fue fácil, a mí me costó y estoy aquí. Y lo digo con orgullo porque transmito mensajes que yo quiero transmitir positivos, le doy ánimo a esas personas afrodescendientes también que se animen, que sean ellos mismos, que sean auténticos, que no imiten a nadie. Porque yo estoy aquí es porque yo me acepto y yo soy así, y yo me estoy entregando a un medio masivo como soy. Pero me costó, porque me costó limpiar lo que yo aprendí desde muy niña, de ser rubia, de los ademanes, del cómo pararse. Yo no, me oslaba, no. Vamos a ser como tú en realidad eres, no lo que la televisión te vendió hace muchos años atrás. Y gracias a Dios creo que la gente le ha gustado, me ha aceptado, y estoy aquí.